Para registrar los ingresos que percibe el contribuyente en la cédula general, vamos a ubicarnos en el módulo de cedulación en el botón cédula general. En la parte superior de la ventana que se nos despliega encontramos cuatro botones a través de los cuales vamos a poder ingresar los distintos ingresos que haya percibido el contribuyente durante el año y vamos a encontrar una hoja de resumen de los datos que vamos a registrar en las otras cuatro hojas. Entonces encontramos las rentas de trabajo, las rentas por honorarios y servicios, las rentas de capital y las rentas no laborales. En las rentas de trabajo vamos a encontrar un cuadro en donde están previamente discriminados los distintos conceptos que pueden pertenecer a las rentas de trabajo y encontramos un renglón a través del cual vamos a poder registrar aquellos conceptos que no se encuentran discriminados. Como se ve en la tabla, encontramos una columna para registrar los ingresos nacionales, otra para registrar los ingresos provenientes de la CAM y otra para hacer el registro de aquellos ingresos que se hayan percibido en cualquier otro país. Recordemos que estas dos columnas no se desplegan de manera, no están desplegadas todo el tiempo. Es necesario hacer unas elecciones previamente para que sean visibles para el usuario. Entonces, para esto vamos a irnos a información adicional y allí vamos a encontrar diversas preguntas. Una de ellas es si el contribuyente recibe ingresos en el exterior durante el año 2023. Para el caso, en este momento tenemos seleccionado que sí y que recibió ingresos tanto en países miembros de la CAM como en otros países. Por eso estas dos columnas se encuentran desplegadas. En caso de que yo diga no, no se recibieron ingresos en países de la CAM, pero sí en otros países, entonces se va a ocultar la columna de ingresos provenientes de países miembros de la CAM y solamente vamos a poder visualizar la de otros ingresos recibidos en otros países. Lo mismo pasa si no hay ingresos en el exterior. Simplemente se responde a aquella pregunta que no y solamente va a quedar visible para el usuario la columna de ingresos nacionales. Luego de los ingresos, recordando que en la renta de trabajo también podemos reportar honorarios, compensaciones de servicios personales y comisiones, entonces hay unos campos habilitados para que el contribuyente pueda registrar aquellos ingresos provenientes de estas fuentes. Si es el caso, en el caso de los honorarios, entonces el usuario va a seleccionar en la pregunta que sí y acá se le va a desplegar ya dos filas en este caso porque ya teníamos previamente diligenciados datos, pero en caso de que sean más empresas o se requieran más espacios para diligenciar información, simplemente seleccionamos una de las filas y vamos al botón ajustar filas e indicamos el número de filas que necesitamos. Si necesitamos cinco y acá necesitamos otros cinco, entonces vamos a decir aplicar campos y se van a ajustar los espacios de manera automática. Estos ajustes pues se aplican también para las compensaciones de servicios y para las comisiones. Luego de los ingresos, encontramos un cuadro en donde están relacionados los ingresos no grabados o no constitutivos de renta. Acá recordemos que todos los campos de color verde son campos editables, aquellos que estén en color gris, negro o cualquier otra tonalidad no son editables para el usuario. Entonces aquí vemos que pues tenemos datos diligenciados y en la columna total está como parametrizado para que aquellos ingresos no constitutivos de renta o deducciones o rentas exentas que se sometan a un límite individual, el límite se va a aplicar en la columna total. Luego de los ingresos no constitutivos de renta, encontramos unas deducciones que sí se someten al límite. Estas deducciones pues son las que se visualizan en pantalla y acá podemos observar cómo se aplican los límites. Por ejemplo, en el caso del gravamen a los movimientos financieros, el valor que procede es el 50% del gravamen pagada y acá vemos pues que efectivamente está tomando el 50% del valor que se está registrando. Lo mismo para el tema de los dependientes económicos, se está aplicando pues el límite de los dependientes. Luego vamos a encontrar un cuadro en donde se ubican las deducciones que no se someten al límite. Esta deducción obedece únicamente al cambio que hizo la reforma tributaria en cuanto a los dependientes adicionales que se van a, se puede tomar el contribuyente en caso pues de que proceda. Entonces, este campo no es editable porque la deducción se toma de manera automática y los cálculos se hacen de manera automática dependiendo de las respuestas que se hayan dado en información adicional. Entonces, para entender esta partecita vamos a regresarnos nuevamente a información adicional y aquí vamos a encontrar una serie de preguntas. La primera de ellas tiene que ver justamente con el tema de los dependientes económicos. Entonces, si procede y el contribuyente tiene dependientes, entonces vamos a responder que sí. Vamos a responder a cuál subcédula de la cédula general deseamos aplicar la deducción. Recordemos que se puede tomar tanto en rentas de trabajo como en rentas por honorarios. Para el caso del ejemplo, seleccionamos rentas de trabajo y para el caso del ejemplo, seleccionamos que se va a tomar un dependiente económico. Entonces, acá se está tomando una doble deducción y pues esta información ya está totalmente respaldada en la norma, pero para ver unas modificaciones aquí vamos a seleccionar si el contribuyente puede tomarse cuatro. Entonces, acá vamos a encontrar primero un bloque para ingresar los datos de cada uno de los contribuyentes, que son, perdón, de cada uno de los dependientes económicos del contribuyente. Entonces, vamos a diligenciar la relación que tiene este dependiente económico con el contribuyente, el nombre, el tipo de documento de identidad y el número de documento de identidad. Y finalmente, vamos a encontrar acá en la parte, después de estas preguntas, vamos a encontrar por cuántos meses se desea aplicar esta deducción. Esto puede obedecer a distintos factores, puede ser porque la persona o el contribuyente estuvo sin trabajo varios meses, empezó a trabajar, ejemplo, en agosto y trabajó hasta diciembre, o porque el dependiente es un recién nacido que puede haber nacido en cualquier época del año. Entonces, a eso obedece la pregunta, para que el usuario seleccione durante cuántos meses aplicaba la deducción. Eso en cuanto a los dependientes económicos, aprovechando que estamos en esta ventana, vamos a ver de una vez otras respuestas que tienen que ver con la medicina prepagada. En el caso de la medicina prepagada, es igual. El usuario puede seleccionar durante cuántos meses aplicaría la deducción. Y lo mismo, la pregunta relacionada con si el contribuyente recibió pagos por alimentación. Entonces, dependiendo de si aplica o no, vamos a responder que sí o que no. En caso de que sea afirmativa la respuesta, entonces vamos a indicar por cuántos meses recibió pagos por alimentación y vamos a registrar el salario, porque de esto dependerá los valores que se puedan llevar uno como ingreso en lo constitutivo de renta y en el caso de los dependientes y la medicina prepagada como deducción. Entonces, habiendo hecho estas modificaciones, vamos nuevamente a la cédula general, a rentas de trabajo, y vamos a ver que el cálculo aquí en la deducción aumentó, porque esto ya va a obedecer al número de dependientes económicos. Esta deducción obedece al número de dependientes económicos adicionales que desee tomar el contribuyente. Ahora, continuando, encontramos un cuadro en donde se relacionan las rentas exentas que no se someten al límite, al igual que en las deducciones, los límites individuales que tengan cada una de estas rentas exentas los vamos a poder visualizar en el total. Y finalmente, encontramos otro cuadro en donde están las rentas exentas que sí se someten al límite, y nuevamente los límites individuales se van a aplicar en la columna total. Siguiendo, vamos a encontrar las rentas por horarios y servicios. Entonces, acá funciona más o menos de la misma forma en que vimos en las rentas de trabajo. Entonces, el contribuyente va a poder seleccionar a qué fuente pertenecen los ingresos, si son honorarios, compensaciones o comisiones. Vamos a responder que sí. Y dependiendo del número de ítems que deseemos ingresar, el número de información o la cantidad de información, vamos a, asimismo, ajustar el número de las filas. Luego, vamos a encontrar también los ingresos no constitutivos de renta. En el caso, pues, de los honorarios, los costos y los gastos procedentes que se vayan a imputar estos ingresos. El cuadro de las deducciones, las deducciones que no se someten al límite. Recordemos que en este caso, pues, estas deducciones que no se someten al límite nuevamente corresponden a los dependientes adicionales que va a tomar el contribuyente. Y, finalmente, las dos tablas en donde vamos a poder registrar las rentas exentas que no se someten al límite y aquellas que sí. En el caso de las rentas de capital, entonces, vamos a encontrar un cuadro en donde están también todos aquellos ingresos que están relacionados con las rentas de capital. Entonces, encontramos los arrendamientos, las regalías, los intereses, rendimientos y demás. Acá, cuando sea el caso y el usuario sea socio de una sociedad a la cual le prestó dinero, recordemos que si no se firmó una tabla, es necesario llenar o diligenciar la sección de intereses presuntivos para que la información sea atraída a esta hoja. Luego de los ingresos, encontramos un espacio para diligenciar las rentas líquidas pasivas, si es el caso, pues. Y, al igual que las estructuras de las rentas de trabajo y las rentas por honorarios, vamos a encontrar un cuadro para diligenciar la información relacionada con los ingresos no constitutivos de renta, los costos y gastos procedentes, las deducciones, las rentas exentas que no se someten al límite y aquellas rentas exentas que sí se someten al límite. Y, finalmente, encontramos las rentas no laborales. Acá, de igual manera, pues el cuadro tiene como previamente unos conceptos predefinidos, pero, pues, en caso de que el concepto que se desea diligenciar no se encuentre dentro del cuadro, entonces vamos a poder registrar los datos en esta última casilla que dice otros ingresos no laborales no mencionados anteriormente y no incluidos en otras cédulas. Y esta estructura es bastante parecida a la de las rentas de capital, entonces vamos a encontrar como unos cuadros, pues, bastante similares. La única diferencia en este caso es que en las rentas no laborales vamos a encontrar un apartado adicional en donde se van a poder diligenciar las devoluciones, rebajas y descuentos para los casos en que este tipo de información corresponda. Y, continuando, lo mismo que en las rentas de capital y en las rentas honorarias y rentas de trabajo vamos a encontrar el cuadro para los ingresos no constitutivos de renta, los costos y gastos procedentes, las deducciones y las rentas exentas. Acá, por último, encontramos un botón para ir al resumen de la cédula general. En este resumen, pues, están los totales de todos los ingresos de las rentas de trabajo, las rentas por honorarias y las rentas de capital y no laborales. Lo mismo, los totales de los ingresos no constitutivos de renta, los totales de los costos y deducciones procedentes. Y acá, en la parte inferior, encontramos ya un resumen de cómo se van a aplicar los límites de las deducciones y rentas exentas, que, pues, para este año también cambiaron. Entonces, acá vamos a poder encontrar ya el resumen de los totales, a cuánto equivaldría a este límite. Y acá, entonces, en el resumen del límite general, la información de cómo se haría la imputación de la aplicación de las deducciones y rentas exentas. Recuerden que esto debe ir de acuerdo con la información y con las directrices que nos dan a través del formulario 2-10. Entonces, se va a ir imputando por cada una de las cédulas, primero a las rentas de trabajo, luego a las rentas por honorarios, luego a las rentas por capital, de capital, y finalmente a las rentas no laborales. Para registrar los ingresos que el contribuyente haya recibido por conceptos de pensiones o dividendos, vamos a ubicarnos en la sección Cedulación y vamos a seleccionar la opción Cédula de pensiones. Adicionalmente, recordemos que el contribuyente puede recibir ingresos en el exterior, bien sea en países que pertenecen a la CAM o en países diferentes a miembros de la CAM. Nuevamente, reitero, estas filas se despliegan considerando las respuestas que se dieron en información adicional. Entonces, como previamente ya hemos respondido que el contribuyente recibió ingresos en el exterior, vamos a ver desplegadas estas dos columnas. Cuando respondemos de manera negativa o decimos que no, se recibieron ingresos en el exterior a esta pregunta, entonces estas columnas no van a aparecer o van a aparecer dependiendo de las respuestas que yo dé en esto. Sí, si respondemos que sí y decimos los ingresos que se respondieron son de países miembros de la CAM, entonces se me va a habilitar solamente esta columna o se percibieron ingresos solamente en países distintos a miembros de la CAM, se me va a habilitar esta otra. Eso, en cuanto acá, en cuanto a los ingresos. Ahora, en cuanto a los ingresos no constitutivos de renta, vamos a encontrar como las dos filas en donde vamos a poder registrar los aportes obligatorios a salud y los aportes a fondos de solidaridad pensional y una sección en donde se van a ubicar las rentas exentas que se apliquen dependiendo de dónde y cómo se hayan recibido estas pensiones. En cuanto al registro de los ingresos por dividendos, vamos a ir a cedulación y nos ubicamos en cédula de dividendos y allí vamos a encontrar las distintas secciones que se pueden diligenciar. Recordemos que las castillas que se encuentran en color verde son las que son diligenciables para el usuario, entonces acá vamos a poder registrar todos aquellos valores relacionados con dividendos que se hayan recibido en el año gradual de 2023 pero que correspondan a utilidades generadas en el 2016 o años anteriores. Los ingresos no constitutivos de renta se llaman de manera automática, es decir, están como formulados para que esos valores se arrastren de forma automática y acá en la parte inferior vamos a encontrar las secciones en donde vamos a registrar los dividendos que se hayan recibido en el 2023 que corresponden a utilidades generadas en el año 2017 y siguientes y los dividendos y participaciones que se hayan recibido en el exterior.